Compa Oriente News te conecta, vigilados supersubsidios. Mobla Casa brinda a los Norte Santanderianos una amplia línea de productos para el hogar, ofreciendo calidad y garantía 100% cucuteña. Mobla Casa es una empresa 100% cucuteña, nacida acá, que se dedica a la fabricación de juegos de salas, comedores, alcobas, cocinas, puertas integrales y todo lo que se refiere a hogar. Esta es una de las alianzas estratégicas que la Caja de Compensación Familiar del Oriente Colombiano, Confa Oriente, tiene para todos sus afiliados dentro del Club de Beneficios. Bueno, para todos los afiliados a Confa Oriente, nuestros compañeros, amigos, los queremos invitar para que vengan a Mobla Casa en el kilómetro 3, Vía Internacional San Antonio, para que aprovechen un descuento del 30% de descuento en compra de sala, comedor, alcoba, closet, cocinas, puertas integrales.